En tanto, vámonos a las calles de la ciudad rápidamente, porque Augusto Rodríguez nos tiene un reporte de última hora. Adelante, Augusto. Muy buenos días, Chuchul. Edith, los saludo esta mañana desde el Boulevard Vito Alesio Robles, donde hace unos minutos se registró un accidente entre un automóvil y un camión de transporte de personal. De acuerdo a la información de las autoridades, como responsable se señala al conductor de este vehículo, Volkswagen Jetta, quien transitaba por esta vialidad, Vito Alesio Robles, con dirección hacia el sur, siendo a la altura de la colonia Asturias, donde por una aparente distracción al volante, terminó estrellándose contra la parte trasera de un camión de transporte de personal que disminuyó su velocidad para pasar por un tope. Debido a esta colisión, el automóvil resultó con daños en la parte frontal, daños algo considerables. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Los trabajadores que viajaban a bordo de este transporte resultaron ilesos. Fueron ocho los trabajadores que viajaban en esta unidad, los cuales tuvieron que esperar a que viniera otro camión a recogerlos para ser llevados a sus domicilios. Ya personal de tránsito está tomando conocimiento de estos hechos para hacer el deslinde de responsabilidades. Ya la vialidad no se encuentra afectada. Sin embargo, sí es importante extremar precauciones y, sobre todo, ir muy atento al frente para evitar este tipo de incidencias, compañeros. Es la información hasta el momento. Bueno, pues ahí está el resultado de andar con prisas y con falta de precaución. En todos los alcances, el que pega, paga. El conductor del autobús de personal, él usa el alto para superar un tope y miren nada más que llegan por atrás y se impactan. ¿Por qué? Por las prisas, la falta de precaución, quizá el ir hablando por celular. Pero bueno, pues esa es la consecuencia de no salir con tiempo de casa. Y ya sabemos que el tráfico es sumamente complicado en las vialidades de nuestro saltillo. Así que hay que tomar todas las precauciones necesarias y olvidarse del celular al ir manejando y hacerlo con mucha prudencia y mucha precaución. Así es, cuídese mucho. Muchísimas gracias, Augusto. Seguimos al pendiente de cualquier información que vaya surgiendo a lo largo de la jornada. Claro que sí, muy buenos días.